Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, la tercera temporada de la serie post-apocalíptica, Into the Badlands creada por Alfred X. Gimiles Millar, y protagonizada por Daniel Wu, llegará a los televisores latinoamericanos a partir del 23 de julio. Los nuevos capítulos comenzarán a transmitirse a través de la señal AMC este lunes a las 11 horas, en los que Xani, intentará hasta lo imposible, para mantener y salvar a su hijo, Henry, de una enfermedad misteriosa. Luego de la muerte de, Bale, Xani, se encuentra viviendo por su cuenta en esta tercera entrega en la que unirá fuerzas con, Bairi, para regresar a los Badlands, se informó en un comunicado. Ambientada en una futura sociedad feudal, Into the Badlands trata sobre la supervivencia y el poder. El elenco está conformado por Alilo Anides, Emily Bicham, Lorraine Towsend, Babou Cissé, Sherman Augustus, Ella Rae Smith, Lewis Tanidin, Charles Chapman. NTXRGMI AMEV Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta